Está llegando otra vez, de toda la Argentina, el glorioso MP. Que nos perdona, que olvida, que lucha para desee. Hasta todos los bolillas que nos van a entonces. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida. Vamos, compañeros, siempre construyendo junto al pueblo. Porque sabemos que a la noventa no volvemos nunca más. Porque recordamos el 2001, cuando la pasamos con el culo. Cuando los amigos de Mauricio destruyeron el país. Está llegando otra vez, de toda la Argentina, el glorioso MP. Que nos perdona y nos linda, que lucha para desee. Hasta todos los bolillas que nos van a entonces. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida.